Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo de hoy os traigo un tutorial sobre cómo utilizar al nuevo Brawler Nani Bueno chicos, como podéis ver por pantalla tenemos aquí a Nani No lo tengo muy alto de copas, pero ya lo he jugado muchísimo, he de decirlo Antes que nada, para el que me vaya a decir, no tiene muchas copas con él Pero ya lo he jugado bastante Y de camino vamos a hacer, pues bueno, una misión que tengo por aquí de derrotar a dos enemigos Y por aquí otra que hay, un momentito, hay otra misión A ver si, bueno, si os la puedo enseñar Que es ganar 10 partidas en supervivencia en solitario Pero en este caso no voy a ganar 10 partidas porque probablemente juegue 2 o 3 en supervivencia Y una atrapa gemas para que veáis más o menos cómo se utilizaría a Nani, ¿vale? Entonces en este caso no vamos a poner a Nani Que, por cierto, ¿dónde está Nani? Se me ha escondido, no quiere que lo use, míralo Por cierto, además, daros cuenta que lo tengo a nivel 1 Espero que eso conste también aquí en el vídeo para que lo sepáis todos Pero, 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 igualmente eso no tiene nada que ver para que sepáis Bueno, para, para, para deciros cómo se utiliza, ¿no? A ver, lo primero que tenemos que hacer, chicos Es, bueno, ver su ataque Como podéis ver el ataque, pues, es un ataque bastante raro, he de decirlo Que si ustedes, por ejemplo, hacéis esto No le vais a hacer el daño que realmente haríais si le dais al auto, ¿vale? Por ejemplo A una caja yo os recomiendo que le deis al autoataque, ¿vale? Va a ser mucho mejor para ustedes Y en este caso, bueno Y en este caso, cuando vayáis, por ejemplo, a ir a por una serie o algo Pues, si la tenéis cerca, autoataque Si no la tenéis cerca, no utilicéis autoataque, ¿vale? En este caso, como podéis ver Una, quito, quito, quito demasiado Así que, perfecto, muerta Entonces, lo siguiente que vamos a hacer Vamos a ir pillando más cajitas por aquí Que, por cierto, daros cuenta de que Nani quita una brutalidad de daño Tiene un daño increíble A mí, la verdad, yo cuando lo vi de, en plan del daño que hacía Digo, madre mía, parece un tanque Bueno, ahí va a aparecer Uh, ¿qué hicimos aquí? Bueno, ya está Ya tengo la partida hecha, me han dicho a mí un poquito, ¿no? No, si es que, bro Estoy quitando un daño que no es ni medio normal Bueno, espérate, porque es que a este me lo cargo ¡Buah! ¡Buah! Venga, pa' casa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡7.800 de daño! ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices? Esa cabeza no es ni medio normal Madre mía, qué maldita locura Bueno, me acabo de hacer 4 kills por la cara en la partida esta, chicos Por lo menos haciendo la primera misión me conformo con Nani, ¿vale? Así los enseño un poquito a utilizarlo Que, la verdad, como podéis ver, no es muy difícil ni muy fácil Ojo ¿Por qué? Tiene sus complicaciones, ¿vale? Vamos a ir empezando para ir explicando más o menos Cómo se utilizarán, ya que la primera partida era para que veáis más o menos Cómo se utilizaría, ¿vale? Daros cuenta de que el ataque que tiene normal, ¿vale? Es un poquito raro Entonces, a la hora de que ustedes vayáis Bueno, a este, por ejemplo, no lo cargamos, ¿vale? A la hora que vayáis a apuntar Os recomiendo de que, pues, no apuntéis Porque, de verdad, el ataque es muy raro Si veis el ataque es muy raro Tipo de que hay balas que van hacia los lados Y no haces el daño que deberías hacer Entonces, yo recomiendo antes que nada Madre mía, la que me voy a liar aquí en el centro Que, pues, intentéis utilizarlo Pero aprendiendo a disparar ¿Vale? Es lo que yo os voy a recomendar ¿Vale? Bueno, espérate Voy a pillar mejor este zumito ¿Vale? Después de pillar este zumito Me pillo este zumito Y después de pillar estos dos zumitos Hago pim, pam, toma, toma La casito Bueno, ya está Uno para casita, diez cajitas Madre mía, bro Estoy reventando a niveles increíbles, ¿eh? Daros cuenta de que la ulti, chicos Con la ulti nos van a tener muchísimo miedo Porque actualmente yo con la ulti Reviento cabezas Mirad Vale Le he quitado daño Si os habéis dado cuenta Le he quitado daño No le he quitado mucho daño tampoco Pero Le he quitado Algo de daño Es una emce lo que hay aquí, ¿no? Vale, sí Está para acá Para acá Buena emce Me presento Soy un nanny GG, bien jugado, buena partida Y gracias emce por cargarte al dick Eh, bueno Como podemos ver, chicos La verdad que es muy fácil utilizarlo Eh, tenéis que utilizar A ver, yo estoy utilizando más el autoataque Que el ataque normal Porque el ataque normal Bueno, perdón El, el, el apuntado Vale, mejor dicho Para que me entendáis Es un poquito complicado Ya que Las balas Si os habéis fijado Simplemente tenéis que intentar Eh, averiguar bien Cómo disparar Porque las balas van Hacia los lados Entonces Van hacia los lados Y después se juntan Es algo un poquito Un poquito turbio Es un poquito raro La verdad No lo voy a negar Pero Pillándole el truquillo Podemos empezar ¿Veis? Así en este caso Pues podemos empezar A hacer bastante, bastante daño ¿No? Entonces, a ver A ver, vamos a pillar Esta cajita de aquí Es que quito Dos mil trescientos Por golpe ¿Sabéis? Que es una maldita salvajada Ahora mismo Simplemente teniendo una caja ¿Sabes? Dos mil quinientos Ahora mismo ¿Sabes? Por la carísima Es que quito Le quito casi la mitad De la vida a la caja E incluso creo que ahora Diría que le puedo llegar A quitar En plan A ver, lo malo es que Tres mil No, no es nada Del otro mundo Pero Bueno, eso es que Espérate ¡Uh! Le acabo de hacer Todo el lío El genio Venga, genio Crack Vete pa' tu casa Le acabo de hacer El lío, chaval De una forma increíble Le ha pegado la caja En vez de pegarme a mí Entonces La ha liado bastante Chicos, como podéis ver Perfecto Eh, es lo que ocurre Cuando he estado utilizando El autoataque Es el problema Del autoataque Mira, por ejemplo Este me lo Madre mía Me la acabo de comer Es el problema Utilizar el autoataque Y no recomiendo nunca Que la gente Pues lo utilice mucho Vamos a ver Vamos a ver Llego, llego, llego Llego 4.000 de vida La acabo de quitar Por la carísima, chavales Nada, pero me lo cargo Bueno, si es que Si es que soy malísimo Si es que soy malísimo Pero lo gano Increíble Vámonos Vámonos 10 copas más Pero de qué me pasa De 10 en 10 Madre mía Chavales, nunca vais a ver A un chaval jugar De esta forma tan pro Que estoy jugando yo ahora mismo Porque es que de verdad Que me estoy comiendo todo Increíble 10 copitas 44 llaves Para la casa Y le damos otra vez De nuevo Otra partidita más Y así completaríamos Una misión nueva ¿Vale? Que sería bastante chill Y después de hacer esta partida Vamos a irnos a atrapajemas ¿Vale? Para explicaros más o menos Cómo se utilizaría En atrapajemas Que bueno Como estáis viendo Ya me estáis viendo jugar etc Y estáis viendo Cómo se utiliza ¿Vale? Simplemente Yo lo que estoy utilizando más Es el auto No sé si es que Este Max Me ha hecho todo el lío Este Max Hay que decirlo ¿Vale? Este Max Me ha hecho todo el lío ¿Por qué? Pues porque he gastado los básicos Ha venido por mí Y me ha destrozado Lo ha hecho muy bien No debéis de gastar los básicos Como yo he hecho ahí Que la he liado bastante De verdad Todo hay que admitirlo Pero No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a darle otra vez A ver Por ejemplo Aquí hay una Anita Vamos a intentar Que la Anita Gaste sus básicos En la caja Me recupero de vida No sé Es que No sé Es que espérate Que la Anita Este me Pero aquí la gente Que le pasa últimamente De verdad Ahora de repente La gente es pro ¿Cómo? Bueno Vámonos de aquí Porque Corre Corre Que te pillo Venga Vamos Cárgate la caja Por favor Te lo pido Cárgate la caja Cárgate Venga Por pesada Me cago en su vida Chaval Venga no pesa Ni nada ¿Sabes? La acabo de Dejar En shock Al primo Vámonos Que nivelazo Chavales Acabo de dejar Al primo noqueado Bueno Y ahora Mira, mira, mira Tiene más cajas que yo No, pues mirad esto Bien No me tengas miedo Hombre Que no se esté haciendo Así es como se lia En una partida Chavales Estoy explicando Cómo se liaría En una partida Etcétera Vale Y todo Todo el rollo Entonces, a ver Es que no quiero ganar Tanta partida Chavales Por favor No, hombre No me golpeéis aquí Que me vais Os vais a enfadar conmigo La he liado ahí La he liado No debería haber hecho eso No me he confiado demasiado Pero bueno No pasa nada Ahora, chicos Nos vamos a ir A atrapa gemas Vale, aunque aquí no tengo Ninguna misión Pero bueno O sea, tengo una misión En balón brawl Cosa que No he visto eso A ver, cuál es la misión De balón brawl Gana 10 partidas En balón brawl Inflige daño En balón brawl Vale, vamos a irnos a Venga, atrapa gemas No, tío Es que atrapa gemas Atrapa gemas realmente Mira, venga Vamos a irnos a atrapa gemas Simplemente porque Os tengo que explicar un poquito Cómo funciona el brawler Etcétera, ¿no? Y vamos a irnos a atrapa gemas Simplemente por eso Pero es que a mí atrapa gemas No es un modo que me guste muchísimo ¿Vale? Lo voy a aclarar antes que nada Yo soy más de balón brawl No lo voy a negar Antes que nada en el vídeo ¿Vale? Yo lo digo para todos Los que estéis por aquí Pero bueno Igualmente os voy a explicar Un poquito cómo Cómo se utilizaría aquí Nani en atrapa gemas ¿Vale? Tendríais que ir por un lateral Es lo que yo os recomiendo ¿Vale? Con Nani ¿Por qué? Pues porque Nani Es un daño increíble Y de mid Pues yo pondría al Sprout Ahora mismo que está ahí ¿No? ¿Veis? Ahora mismo acabamos de hacer La paliza de subida Aquí viene una Yaki Que esta Yaki por cierto Tiene un nivelazo Si es que estoy muerto Si es que de verdad Es lo malo de jugar con randoms ¿Vale chicos? Que aunque tú utilices bien al brawler No vas a ganar la partida Porque eres tú solo Contra tres personas Cosa que me cabrá bastante eso Pero bueno Así es que ¿Veis? Ese Sprout está mamadísimo ¿Quién es ese Sprout? Whisky ¿Cómo se llama el Sprout ese? No sé Pero hay un Sprout ahí mamadísimo Ese Sprout está mamadísimo A niveles increíbles De decirlo antes que nada Bueno 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 La cabeza Bueno No explota la cabeza Esa no Así es que Espérate Vale Me lo cargo Perfecto A ver si le puedo dar la vuelta Espérate Bueno 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 Casi me la saco Sácate la Bibi Madre mía La Bibi nuestra es muy manca bro Bro Me la estaba sacando en la partida bro Me la estaba maldito sacando bro Yo es que más no puedo hacer tío Yo es que de verdad La gente tío Es muy manca bro De verdad Yo no entiendo Por qué estos niveles A estas copas bro De verdad En serio Me estás queriendo decir Tú a mí esto bro El otro pone muros ahí Está poniendo muros Pero ya por poner Porque El otro por lo que veo Tiene un tis infinitas Pone un muro aquí Pone un muro allá Y finiquitado No voy a hablar No voy a hablar sobre la partida Casi me la saco Antes que nada de decirlo Lo he jugado de lujo Vale Lo habéis visto Que he jugado de lujo Casi me la saco en la partida Pero que ha ocurrido Que estoy yo solo Contra tres personas realmente Tío Que es que la Bibi No entiendo lo que estaba haciendo Pero bueno Bueno Vamos a jugar otra partida En Balon Brawl Balon Brawl a lo mejor La gano o no Exactamente Bueno no sé Nani yo aquí no lo he utilizado No sé como va La verdad no lo voy a negar Así que me vais a ver Por primera vez Jugar con Nani En Balon Brawl Vale para que lo sepáis Todo lo que estoy por aquí Bueno Como podemos ver Eh Tengo una idea Y es reventar el muro Vale Primero reventamos el muro Madre mía Pues mirad Ya con Nani Estoy haciendo bastantes estragos Acabo de empezar con Nani Estoy haciendo un estrago Increí Ah vale vale Que si me mata a mi Mata a mi cabeza Hostia yo no sabía eso Yo pensé que a lo mejor Si tú me matas La cabeza sigue viva Estaría guapo eso eh Tú reapareciendo Y tú dando vueltas Con la cabeza por el mapa Jorrotísimo Pero bueno Vamos a seguir por aquí Con Nani chicos Vamos a intentar Ganar la partidita Aunque bueno Ya os digo que estoy jugando Con random Si el problema de jugar Con random Yo creo que ya Todos lo sabéis Eh Y es Ayaki chaval Que la Ayaki sigue más rota Que un palo de selfie Me cago en la Ayaki chaval 20 millones de pueblos Bueno vamos a tener Cuidadito por aquí chicos Vale Ese está muerto Si es que Si es que de verdad Hay gente muy cabezona Hay gente muy cabezona Eh Casi me lo cargo Vámonos Es Ayaki Vámonos Selin pro marcado Selin Tú quién eres Selin Boom Bueno Bueno la que se acaban De llevar esos dos chaval No se lo han creído Ni ellos Es que ni la han visto de frente Bueno pues Nani para empezar Realmente una partidita Así de chill Simplemente Yo creo que está bastante Bro estamos tontos o algo La rosa esa está tonta o algo No me han dicho un poquito En plan yo quería marcar así De tricho todo algo Sabéis ya que estamos por Ya que estamos así Sacándonos la partida Por la cara Digo bueno Por marcar por tricho Tía por intentarlo A ver Estamos tontos bro Esa rosa es tonta Te lo prometo Es que esa rosa es tontísima Por apuntar Podría haber marcado Ahí un tricho Porque hay un tricho Guapísimo Voy a decirlo Antes que nada Se estarán cagando En mí estos dos Es que soy malísimo Con los trichos Tío Venga cabeza Pum Fuera de aquí Me acabo de hacer Una devil kill O soy yo Si me acabo de hacer Una devil kill Me he hecho Un devil kill What the fuck Venga GG He jugado una partida Paso de los trichos chaval Quería hacer un trichot ahí Otra vez Pero no Digo bueno Vamos a marcar ya está El estelar Si es que es normal Que me lleve el estelar No sé cuántas kills me he hecho Pero me acabo de descojonar Chaval O a 40.000 de daño Una maldita locura Y más con Nani Chicos Pero bueno Voy a dejar por aquí el vídeo Vale Yo creo que hemos jugado Bastante bien con Nani Chicos Lo que vamos a hacer antes Es que nada Es abrir las cajitas Que tenemos por aquí Porque tenemos Una caja de brawl normal Y una caja grande Como que dos artículos Ah Gale Ah que también puede salir Yo no sabía que me podía Seguir saliendo Gale todavía Yo ya pensé Ya que Gale lo tenía ¿Sabes? Dos artículos Bueno Bueno ahora me brilla Y me va a tocar Un gatillo de un estelar Como siempre Vamos por aquí Eh Hostia Ojo Vámonos El de poco Pues mira El de poco me viene bastante chill Tenía muchas ganas De tener la de poco Hostia Pues mira Me ha sorprendido Digo Ya me va a tocar una normal Pero mira Hostia El de daño Bro está rotísimo El de daño me gusta a mi muchísimo Bueno me gusta más la de curar Pero ojo Que la de daño me gusta bastante Menos mal que me ha tocado esta estelar Que viene bastante bien Pero bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Vale Recuerdo por favor Haber dejado un like Y haber compartido el vídeo Con todos vuestros amigos Que os agradecería bastante Y nos vemos en el próximo vídeo De Brawl Stars Adiós